Como al viento la lluvia y el trueno la parieron al sereno a la sombra de un hogar con el hechos le hicieron su cuna la abrigó un rayo de luna y a lo lejos la mesía el mar abestu edurne abestu edurne y creció viendo a sus pies tolosas a un tiempo recia y hermosa como un tronco de abedur su jugón colorado de lana partía en dos la mañana al abrirse su ventana azul abestu edurne abestu edurne deitud y sumaita sunet poco tiempo tu amor te ha gozado se lo llevaron atado unos hombres de metal y encontraron detrás de la casa por el camino de amasa sus veinte años rotos contra un zarzal abestu edurne abestu edurne en Vadim desde entonces Entonces, aunque muerda el frío, el portón del caserío lo deja de par en par. Por si el miedo no come caliente para cobijar a gente que no puede ver su cielo y su mar. A vez tu edurne, a vez tu edurne, sub de subiótza un día. Corre viento, ve y cuenta esa historia por las orillas de Loria. Y a las gentes, diles que... Donde comen y duermen sus hijos, tienen comida y cobijo en la casa de Edurne. A vez tu edurne, a vez tu edurne. Euskal Herria, surekin de su abeste.